La verdad es que para mí es muy gratificante pertenecer a esta fundación, ya que en esta fundación he encontrado amor, he aprendido a valorar más la gente. Camino, si sientes casi desmayar, recuerda tu meta y tu sueño podrás alcanzar. Solo ten fe, levanta tus ojos, un día lo vas a lograr, cuenta tus pasos, ya estás por llegar, siempre recuerda que solo no estás. No habrá montaña tan alta que no puedas escalar, tú podrás con Dios caminar, Él te da fuerzas para conquistar. Si sientes que ya no puedes más, recuerda Él te ayudará. Nuestra fundación empezó, empezamos en realidad hace aproximadamente unos 23 años, cuando decidí volver a, pude volver a mi país y les dije a mis hijos que una maleta era para nosotros y la otra era para compartir. Si crees con Dios vencerás, cuando amanezca, el sol en tu cara verás, no bajes tus brazos, si caes puedes fracasar, no mires lo pasado, no mira lo que hay más allá. Solo ten fe, levanta tus ojos, un día lo vas a lograr. Pero hace aproximadamente cinco años, mis hijos de Navidad me dieron este hermoso regalo, hicieron la fundación y empezamos a trabajar un poco más por la gente, con la gente. Te ayudará con daña tan alta que no puedas escalar. Tú podrás con Dios caminar, Él te da fuerzas para conquistar. Si sientes que ya no puedes más, recuerda Él te ayudará. Confía, ya no dudes más Extiende tu mano, Él la tomará Créelo, decidete a volar Nada te lo impedirá Créelo, decidete a ganar La victoria alcanzará No habrá montañas tan altas Que no puedas escalar Tú lo hagas con Dios caminar Él te da fuerzas para conquistar Si sientes que ya no puedes más Recuerda, Él te ayudará Él te ayudará Confía, ya no dudes más Extiende tu mano, Él la tomará Créelo, ya no dudes más Extiende tu mano, Él la tomará Que no, siempre que hacemos una actividad Más que nosotros entregar algo Ellos nos dan a nosotros un inmenso amor Y una enseñanza cada vez que nosotros compartimos con ellos ¡Merry Juntos! ¡Merry Juntos! ¡Merry Juntos!